hoy le tengo un locrio de longaniza para el almuerzo así es que acompáñenme a hacer esta receta que bastante fácil comenzamos para esta receta voy a utilizar longaniza la que ustedes puedan comprar la que quieran voy a utilizar una cucharada grande de sazón licuado del que yo preparo una sopita y media de verdura sal al gusto aceitunas y arcaparra una cucharada aceite una libra de habichuelas blandita sólo usé la mitad salsa de tomate un cuarto de cebolla un cuarto de ají verde ramitas de cilantro y ramitas de apio un aguacate tres tazas de arroz y cuatro tazas de agua en una olla voy a poner una cucharadita de aceite una cucharada de pasta de tomate las verduras la sopita de verdura también vamos a mezclar muy bien aquí todo esto para guisar nuestras alzuelas si ustedes quieren también la pueden guisar con auyama los dos dienticos de ajo con que yo hablan de las habichuelas se lo voy a agregar ahí vamos a machacarlo un poquito porque esto es lo que no le va a dar ese rico sabor le voy a agregar también un poquito del agua de las habichuelas ahora voy a agregar las habichuelas vamos a mover un poquito le voy a agregar otro poco más de las del agua de las habichuelas en que el habla las ablande entonces ahora le voy a poner una pizca de sal y la voy a tapar después de haber pasado un rato vamos a ver cómo están las habichuelas guau miren esta salsita mire mire espesita mire súper bonita están ahora lo que me falta darle una probadita a ver si me le hace falta sal por lo menos rica están guau que rica bueno ya están listas ahora vamos a apagar la estufa y la vamos a apiar en un cardero voy a agregar dos cucharadas de aceite voy a agregar por aquí el sazón licuado vamos a mover un poco el sazón vamos a agregar aquí la longaniza y la vamos a estar ahí sofriendo un buen poco para que ella pueda botar ese rico sabor que ella tiene huele delicioso voy a agregar ahí también la pasta de tomate para que se cocine y se sofría bien junto con todo esto mezclamos bien vamos a agregar la sopita de verdura todo esto lo sofreímos bien para que le salga ese gustico sabroso que ya tienen y este locrito no quede mire para re chuparse esos dedos le voy a agregar por aquí las aceitunas y arcaparra también le agregamos un poquito de agua y vamos a agregarle el agua para ir a la rosa movemos movemos muy bien ya que el agua está hirviendo ahora vamos a agregar el arroz vamos a agregar el agua vamos a agregar el agua lo haré entonces lo voy a dejar que hierva y que se seque luego le muestro después de haber secado un poco el arroz vamos a darle una movidita por aquí vamos a dejar que se seque un poquito más ya el agüita que le queda entonces ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí por 30 minutos después de haber pasado 30 minutos vamos a voltear el arroz guau qué arrocito que quedó bonito bien graneadito y qué olor sale de ahí de ese cartero así es que ya este arrocito está listo solo nos queda servirlo bueno estamos ya por aquí con este locrio de longaniza como siempre entonces yo le voy a dar la probadita vamos a probar un poquito buen provecho súper delicioso está súper rico dios mío qué bueno está yo espero que este vídeo ustedes lo compartan y si le gustó esta receta que la preparen se suscriben me mandan sus lindos comentarios me sigan en instagram gracias por ver mis vídeos y nos vemos en la próxima receta bye bye